Cambiamos de tema, ahora nos trasladamos a Radatil y allí la municipalidad avanza en la compra de carteles inteligentes que marcarán la velocidad de los vehículos y sus infracciones. Hemos trabajado un proyecto desde la Secretaría de Gobierno y desde Seguridad Urbana y Vial, que es la incorporación de cartelería de velocidad inteligente que indica la velocidad máxima a la cual se debe transitar dentro de Radatili. Y a su vez estos carteles tienen un radar Doppler que indica la velocidad que uno viene circulando y de acuerdo a la velocidad, el color si viene en verde porque viene dentro de los límites, amarillo próximo a la máxima y rojo por encima de la máxima, es para que la gente tenga una orientación, van a estar distribuidos en diferentes lugares de la localidad y hay algunos que cuentan además con un sistema de fotovoltaje para mantener energía todo el tiempo y con un software que nos va a permitir contar cantidad de tránsito que circula por una determinada trama vial, las velocidades medias y demás cuestiones que nos van a ayudar a nosotros para el ordenamiento, para las decisiones de colocar reductores, de colocar semáforos, de que haya más presencia de inspectores, en un futuro de qué calle tiene más prioridad para ser asfaltada que otra. Así que la verdad que es un paso bastante importante que vamos a dar y a esto le sumamos a las 12 cámaras que tenemos en la localidad, le vamos a sumar una cámara más que va a ser lectora de patentes para tener un registro de todos los vehículos que ingresan y egresan de Rabatili y estamos avanzando también en un proyecto con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada en la cual la idea es poder interconectar todas nuestras cámaras con fibra óptica, hoy están todas con radio enlace y la fibra óptica va a poder hacer que sea todo mucho más fluido. Gracias.